Maestra Ester Burgos, Secretaria de Desarrollo Económico de nuestro Estado. Las diputadas y diputados que integramos esta comisión le damos la más cordial bienvenida y la extendemos también al equipo de trabajo que la acompaña. El desarrollo es un derecho humano con pleno reconocimiento en instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Desde 1986, la ONU, a través de la Declaración sobre el Derecho Humano al Desarrollo, consagra este en su artículo primero, y nuestra Carta Magna lo hace también en sus artículos segundo, tercero, cuarto y vigésimo quinto. El desarrollo ha sido el eje rector de la Cuarta Transformación, y este segundo año de administración reconocemos los avances que en esta materia la gobernadora Mara Lezama ha impulsado para nuestra entidad. El desarrollo hoy debe comprenderse como una forma de libertad. Como el economista Amartya Sen lo ha plasmado, sin desarrollo no hay libertad. Es decir, que para que las personas sean verdaderamente libres, deben de estar en capacidades de ejercer estas libertades. Así, los indicadores económicos que parecen ser fríos, en realidad son muestra de la capacidad de ejercicio de libertades, tales como la libertad de adquirir bienes y servicios que satisfacen las diversas necesidades, o la libertad de emplearse y obtener un ingreso en un espacio que valore sus habilidades, y no donde tengan que emplearse, porque no hay de otra. Nos alegra reconocer que nuestro Estado presenta una tasa de desempleo por debajo de la media nacional. Sin embargo, reconocemos que el aumento de la población económicamente activa y los propios ciclos de expansión y contracción de la industria presentan retos para mantener las tasas de empleo en una tendencia alcista y procurar la reducción de la tasa de desempleo. Observamos también la oportunidad en el sector agropecuario. Significa que en el cual se han registrado más de 6 mil personas adicionales empleadas durante el 2023 con respecto al 2022, lo que nos habla de un sector en crecimiento. Reconocemos los retos que representa la incorporación a la formabilidad de miles de puestos de trabajo. Y por ello, estamos aquí, para que en conjunto el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Estatal impulsemos el crecimiento y el desarrollo sostenido y sostenible de Quintana Roo. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció la visión de país a la que todos debemos de sumarnos. Un país donde las mujeres estamos llamadas a liderar con responsabilidad nuestros municipios, nuestras comisiones y nuestras instituciones. Hoy es tiempo de las mujeres, es tiempo del desarrollo económico y es tiempo de un Quintana Roo donde nadie, nadie se queda atrás. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.